Así amanecieron Concepción y Talcahuano el 27 de febrero de 2010. Los 8.8 grados del terremoto dejaron a las zonas devastadas y a la comuna Puerto totalmente azotada por el tsunami. Hoy, a solo días de cumplir cuatro años de la catástrofe, son los alcaldes quienes hacen un balance. En Concepción se destaca la demolición de edificios y el arreglo de las calles como parte de los avances. Todos nosotros creemos que hemos ya superado prácticamente el proceso post-terremoto. Quedan cosas pendientes, obviamente, pero no de una magnitud como en aquellos lugares donde además del terremoto tuvieron que soportar un tsunami. El tsunami de Talcahuano en 2010 no dio tregua. Actualmente, la recuperación del puerto junto con la reconstrucción se presentan como los principales avances para los choreros. La recuperación del puerto significa que la logística en Talcahuano vuelve a generar empleo, vuelve a activarse. Eso significa mayor recalada de naves. Eso significa que la gente que trabaja en los puertos va a tener mayor oportunidad de desarrollo. Creo que esa nos va a abrir una gran puerta. Gran parte de las comunas del borde costero resultaron totalmente afectadas. Penco no fue la excepción y también sufrió los embates del tsunami. Hoy solo falta un 20% por reconstruir. Sin embargo, la cifra se mantiene preocupante para las familias de la comuna. Hay un 20% que no tiene solución habitacional al día de hoy. Eso significa que son casi 400 familias que no tienen solución. Claramente hoy día se está trabajando en un proyecto para estas familias, pero estamos recién en la etapa de postulación a los subsidios. A cuatro años de la tragedia aún queda trabajo por realizar, cada vez es menos según los alcaldes, pero no se puede descansar hasta que el último vecino reciba su vivienda reconstruida.